La actividad del Moulin Rouge, fue como muy entretenido todo, muy sensual. Me encanta enfrentarme a mis propios miedos, la sensualidad y la misma sexualidad. Para mí es conectar de una forma diferente a mis 33 años. Antes para mí no era tan fácil bailar, enfrentarme a hombres y mujeres que te vean así como tu parte más sensual, sexy. Y hoy en día me encanta, lo estoy disfrutando mucho. Y siempre que supe que venía en reality, sabía de esta actividad y dije ya, voy a ponerme a prueba y darlo todo nomás y disfrutarlo. Así que lo disfruté mucho, no sé cómo se vio, no sé, pero intenté de conectar harto con mi sensualidad. Personalmente hablando. ¿Qué tal? ¡Amigos! ¿Cómo se ve la foto? ¡Qué guapos! Muy buenas tardes, queridos participantes, ¿cómo están? ¡Bien! Venimos juntos, Sergio, con una noticia entretenida. Esta casona se va a llenar de espectáculo, de talento, de alegrías y de emoción. Hoy, como siempre, estamos todos preocupados, en especial los sirvientes, de atender correctamente a los señores. Y una de las necesidades permanentes de los señores es estar entretenidos. No que tengan actividades que distraigan sus mentes, que en general están tan ocupados con los ministerios de ser señores en esta hacienda. Por ejemplo, los sirvientes en esta oportunidad tienen una labor muy importante. Van a recrear, por un lado mujeres y por otro lado hombres, dos momentos de la cultura artística para entretener a este grupo de señores. Esto no lo van a hacer solos, por supuesto. Para aquello vamos a presentar a una gran artista, una artista escénica, una personalidad del mundo del espectáculo, que por supuesto viene a deleitarnos y a enseñarles a los sirvientes. Muchachos, con ustedes, Georgia Hart. ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, por favor! Ella es una reconocida artista del mundo del espectáculo. Estamos tan agradecidos. Es un honor contar contigo, con tu arte y con tu talento. Las saludamos, por favor. Bienvenida, Georgia. He venido para deleitarlos con un poquito de glamour, elegancia, porque tenemos que entretener. Primero, ¿qué les parece? ¡Fantástica, ¿no? Increíble. Una gran visita que ayudará a los sirvientes a recrear dos momentos muy especiales. Vamos a ir por un lado Moulin Rouge, ¿sí? Vamos a ir Lady Mermaid. En eso van a estar cuatro sirvientas. Por un lado, Blueberry, Mariela y también va a estar Fallon. Eso no es todo. También en la casona hay sirvientes. Y van a tener que deleitar a su público, a los señores, con... ¡Loco Mía! ¡Oh! Hay que sacar esa diosa, esa diva interna que tiene uno con toda esa sensualidad. Y bueno, para el loco Mía necesito mucho trabajo de muñeca. Ahora sí que usen esos músculos. Te dejamos para que nos vayamos a enseñar. Y ustedes, por favor, señores, a guardar tranquilos. Nos retiramos y nos encontramos más adelante cuando ya el show esté terminado. Entonces, vamos a ir con lo más fácil, que es el paso básico de Voulez-vous coucher avec moi, que te toca la tetita, la cadera y la pussy. Me encanta. Entonces, Voulez-vous coucher avec moi, c'est ça. Esto, a ver. Lo que me va a salvar muchísimo durante toda esta presentación es la actitud con la que yo lo haga. Si yo estoy con una actitud que está de baja energía, no va a funcionar. Ya yo tengo que tener toda su regia absoluta, poderosa y pa, pa, pa. Buenas. Ay, Dios mío, lo tapa la puntita. Ahorita me van a sacar el ojo. Ok, ya, viene. Más parece pingüino acá más que lo comía, pero... ¿Te podemos mostrar la coreografía? Por favor, por favor. Y ahí vamos limpiando para ver cómo estamos de actitud. En general, importa mucho lo que ustedes estén pensando, ¿sí? Si ustedes están pensando en el paso que viene, se va a ver incómodo. Confío también en su talento, en su disciplina, para que esto salga hermoso. Ah, gracias. Muchas gracias. Son increíbles. Lindas. Frans, te vienen a buscar. ¿Quién? Ay, qué inmaduro, tía. Ay, ya, es una broma. Con razón lleva cinco años por oleando, porque yo te he tenido enhorabuena estaría con él. No, Frans. No, Frans. Son bromas. Frans, de mi relación no hablís, por favor. Mentira, pero si es el primero que lo ha contado. Buena onda, buena onda. Hola, Lucia, te estoy diciendo que soy niña, me estoy guiando. Estamos diciendo todo el rato. Me huele a esto y huele tres veces. No, Frans, si no escuchas. Pero me estáis hueleando porque soy niño y la huele a usted, yo estoy guiando. No, pero claro, no, no. Pero yo no me estoy riendo, acá estáis. No, no, pero no, tú no estoy grave. Ustedes están riendo, yo no me estoy riendo hace rato. Te estoy diciendo que estamos cagados las reyes, los dos huele graves. Estás hablando que la estoy cagando, mi polole, el agua. No. Bueno, tú tampoco me hueleí. Eso es todo. Y yo no te voy a dar eso. Bueno, se acabó el huele. Ya, ya, ya. Se acabó el chico. Muy bien, muchachos. Lo prometido es deuda. Sí. Nos encontramos en los momentos recreativos de los señores. Hoy hemos hecho un esfuerzo y tenemos un espectáculo internacional como las señoras y los señores se lo merecen. Vamos desde ya con nuestro primer espectáculo. Fuerte los aplausos para Lady Marguerite. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Eso! ¡Eso! ¡Una la la! ¡Una la la! ¡Una la! No matter where you are, never be too far. No matter where you are, never be too far. Ooh, la, la, lay next to me, look to the sky. Don't they make you, make you smile. No matter where you are, never be too far. No matter where you are, never be too far. ¡Excelente! ¡Fuertes los aplausos para los artistas! ¡Y lo, la, y lo, la! Aquí la presentación de las sirvientas, Marena Blum, Eric Fallon. ¡Y lo, la, y 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 lo. El primer duelo de eliminación en ganar. Bueno, haber vivido el primer duelo de eliminación y salvación a la vez fue sorprendente para mí porque es totalmente una temática diferente a otros realities. El tema de la salvación es muy al azar. Se salvó Poeta y Blumeri. Yo con Blumeri estaba feliz porque es una amiga que he conocido acá en el programa. La considero amiga porque sé que es una mujer honesta, directa, buena amiga. Así que estaba más que feliz para que se mantuviera en el programa y ser una gran contención para mí. El Poeta también es una persona súper equilibrada en el sentido de que le da como equilibrio a la casa, que se relaciona bien con todo y desde el respeto. Así que muy bien esa salvación. Y bueno, pero perdimos a una de las mujeres power que era Cindy. Me hubiera gustado que siguiera en competencia. Primero porque estaba en mi equipo y se notaba que era una mujer fuerte y me hubiera encantado que se salvara ella. Pero bueno, se salvó Claudio y es una buena oportunidad para él y también para mí para seguir conociéndolo. Muy buenas noches. A través de las pantallas de Canal 13 iniciamos un nuevo proceso de eliminación. Hoy despediremos a uno de estos cuatro participantes, quien se transformará en el segundo eliminado de esta competencia extrema. Llega hasta esta instancia Blumeri tras resultar última en la competencia individual femenina. También está junto a nosotros Cindy, tras ser escogida por el capitán del equipo soberanos luego del consejo del equipo perdedor. También se suma a este cuadro Poeta tras resultar último en la competencia individual varones. Y también está junto a nosotros Claudio tras ser escogido en la asamblea del equipo ganador. Señoritas, señores y a ustedes en casa, ¿cómo vamos a encontrar a ese próximo eliminado? Te voy a pedir Sergio que por favor acerquemos la bandeja para explicarles cómo va a ser la mecánica. Primero que todo, aquí en esta bandeja hay cuatro tarjetas, pero quiero informarles a cada uno de ustedes que solo dos de estas cuatro tarjetas logrará abrir la reja de esta celda en donde estamos ubicados en este minuto. Cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de escoger una tarjeta y el orden será en el orden en el cual ustedes fueron nominados. Los dos que obtengan la tarjeta y que logren traspasar, abrir esta reja y salir de la celda van a poder tener una semana más de continuidad en ganarse. Quienes no logren salir serán los dos duelistas y que esta noche deberán enfrentar el primer duelo de eliminación. Quien pierda esta noche, lamentablemente, abandonará la casona para siempre. Pero por ahora vamos paso a paso, les deseamos mucha suerte a cada uno de ustedes. Déjate sorprender. Ay, vamos. Déjate sorprender. Lumeri, quería preguntarte cómo están las sensaciones, las emociones de esta noche. Estoy nerviosa, en verdad, para qué voy a mentir, estoy súper nerviosa. No me quiero ir, siento que tengo mucha química con mis compañeros, con mi equipo sobre todo, nos llevamos bien, lo hemos pasado bien. Jeve igual estar aquí, muchas emociones y nada. Muchas gracias. También queremos saludar a Cindy, la segunda nominada de esta primera semana de competencias. ¿Cuál es tu sensación, Cindy, a estar peligrando en tu estadía en ganar o servir? Hasta antes de entrar aquí estaba súper tranquila y ya cuando escuché la explicación me puse un poco nerviosa porque ya no depende totalmente de uno. Independiente del resultado, si me tengo que competir, voy a dar lo mejor de mí, como lo he hecho siempre. Que tenga que pasar lo que tenga que pasar, si al final uno viene a competir y esas son las reglas del juego. Gracias. Poeta, ¿cómo estás ahora? Bueno, por fuera estoy estoico, por dentro estoy como espejo de micro, no para tiritar. Ya estamos acá, hay que afrontar las consecuencias de las cosas que hemos hecho en la semana, así que a darle con todo, nada más, solamente ansiedad de que esto ya pase. Muchas gracias. Claudio, muy buenas noches. Buenas noches, Sergio, Carla. Hola. Difícil situación la tuya, a propósito de la definición y la designación de tus propios compañeros. ¿Cómo te sientes a puertas de este desafío? Nervioso. No paro de mirar las tarjetas y saber de que nuevamente el factor suerte se hace presente en la primera etapa de esta eliminación. La verdad es que estoy preparado para lo que sea. Muy bien, mucha suerte Claudio también. Y lo repetimos, vamos a hacer correr la suerte entre ustedes. Ustedes, dos podrán volver con sus compañeros, dos irán al duelo de eliminación. Lumeri, tienes la primera opción porque fuiste la primera nominada y les recuerdo que vamos a ir en el orden en el cual cada uno de ustedes quedó nominado en esta semana. Por favor, elige la tarjeta que tú quieras. Muy bien. Buena suerte. Puedes probar si puedes abandonar la celda en la cual nos encontramos a continuación. Por favor, te acercas. Señor, 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 señor. Lumeri, continúas entonces en ganar o servir. Vuelve con el resto de tus compañeros. Gracias. Una de las dos tarjetas que permiten la libertad y la salvación ya ha sido ocupada. No lo puedo creer. Estoy bendecida. Estoy bendecida. Vamos a continuar entonces. Es el turno de Cindy. Muy bien, Cindy. ¿Estás segura? Sí. Ok. Cindy, esto confirma que eres la primera duelista en este primer duelo de eliminación en Ganar o Servir. Mucha suerte. Muchas gracias. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Y ahora quedan 50 y 50 de probabilidades en estas dos tarjetas, tanto para Claudio como para Poeta. Muy bien, Poeta. Por favor, escoge tu tarjeta. ¿Estás seguro? Sí. ¿Sí? La vida es de que la has mostrado. Ok. Entonces... ¡Ese es mi poeta, carajo, nomás! Dale con todo, dale con todo, dale con todo. Dale con todo, dale con todo. Vuelve con el resto de los compañeros. ¿Qué es mi poeta? Sí, no. ¡Buena poeta! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a hacer una guerra. Claudio, te has transformado entonces en el segundo duelista de esta semana. Te enfrentarás contra Cindy. Cindy, es ahí también tu rival, tu oponente. Uno de ustedes dos obtendrá la victoria, podrá levantar la espada de este castillo y podrá seguir compitiendo una semana más en ganar o servir de vuelta al pasado. El otro, lamentablemente, tendrá que tomar sus cosas y prontamente abandonar esta experiencia. Por favor, les pido a ambos, se acerquen al campo de juego. Muy amables. Muy buenas noches, señoras y señores. Desde la arena de duelo está todo listo y preparado y los saludamos y les damos la bienvenida a este que será el primer duelo de eliminación en ganar o servir. Bienvenidos todos. Competidores, aquí están, por un lado, Cindy, representando al equipo Resistencia. Por el otro lado, Claudio, representando al equipo Soberanos. Hoy, uno de ellos dejará de ser parte de esta competencia. El otro podrá seguir intentando coronarse como el mejor o la mejor competidora en esta aventura épica que vivimos todos a través de las pantallas del 13. Cindy, muy buenas noches. ¿Cómo te sientes para enfrentar este primer duelo de eliminación? La verdad es que durante mi carrera, 14 años de arbitraje, siempre me tocó competir con varones. Entonces, para mí no es algo nuevo. Y espero dar lo mejor y poder ganar este duelo. Muchas gracias. Gracias, Cali. Suerte. No ha sido nuevo, dice. Competir durante 14 años con varones, con deportistas tan potentes en algunos casos como tú, Claudio. ¿Qué te parece la declaración de Cindy? Ella fue árbitro FIFA, en nuestro país también estuvo a gran nivel y se merece todo el respeto en lo deportivo y en lo competitivo. Y espero que se quede el mejor nomás. Mucha suerte en lo que viene. Mucha suerte también, Cindy. Vamos a vivir junto a ustedes dos este primer duelo de eliminación en el que conoceremos al segundo eliminado de esta competencia. Vamos a saludar de inmediato al resto de los integrantes. Muy buenas noches, muchachos. Me imagino que hay nerviosismo, también hay expectación porque aquí hay dos compañeros y hoy enfrentamos un gran duelo de eliminación. Blue Mary, qué alivio haber podido traspasar esa reja, ¿verdad? Te recibieron además con mucha alegría al resto de los compañeros. Ahora estás ahí y desde ese lugar en donde hasta ahora, ¿verdad? Continúas acá en competencia. ¿Qué te gustaría decirle a Cindy? Es una tremenda competidora, la necesitamos en el equipo, así que quede lo mejor de sí, nomás. ¿Confías en ella 100%? Confío en ella 100%. Muchas gracias. Gala, en las últimas horas has estado muy próxima, diría, con una proximidad notoria, ¿no? Junto a Claudio. ¿Qué te pasa con que eventualmente su presencia, su figura, su compañía ya no sea parte de tu día a día aquí en La Casona? Bueno, a Claudio le tengo un cariño, lo conozco de afuera, somos amigos desde antes de este reality, entonces obviamente me daría mucha pena que se fuera, pero tengo toda la confianza en él, sé que es un gran competidor, si no, no lo hubiera nominado y yo sé que lo va a demostrar esta noche. ¿Confías plenamente entonces en sus capacidades? Sí. Luis, sin duda que tu mirada, tu expertiz, ¿qué podrías vaticinar esta noche? ¿Qué va a ocurrir? En este caso, Cindy a lo mejor puede correr un poquito de desventaja, por lo poco que la conoció acá adentro, es una luchadora, es una guerrera, no le tiene miedo a nada, como ella bien dijo, está bien acostumbrada a competir con hombres y creo que este no va a ser la excepción. Claudio también debe ser muy bueno, no lo conozco tampoco tanto. Igual le tengo mucha fe a Cindy, le tiro todo mi apoyo, es nuestro equipo, desde el minuto uno nos representó y sé que lo va a hacer muy bien y ojalá gane y ojalá se quede con nosotros, porque sé que también tiene ganas y se quiere quedar y se lo merece, así que toda mi fuerza desde acá. Muy amable Luis y muy amable a todos los integrantes del equipo Resistencia, a todos los integrantes de Soberanos, pero por sobre todas las cosas, quiero desde ya que le entreguemos un gran aplauso a Cindy y a Claudio. Ambos esta noche van a medir sus fuerzas para defender su estadía en esta competencia extrema. No va a ser fácil para ninguno de los dos, por lo mismo una vez más compitan de forma limpia, honesta y que gane simplemente el mejor. Mucha atención, porque vamos a continuación a observar las características de este duelo. Los duelistas deberán utilizar una mini grúa, la que tiene una cuerda con un tridente. Al comenzar la competencia, cada duelista deberá mover la mini grúa hasta buscar una caja con nudos que se encuentra al fondo de la arena del duelo. Una vez enganchada la caja, deberán arrastrar la grúa hasta el otro extremo del campo, donde tendrán que dejarla sobre un barril. A continuación, desengancharán la caja para poder liberar los nudos y extraer una moneda. Una vez liberada la moneda, cada competidor tendrá que correr y subir por el castillo hasta llegar al balcón, enganchar la moneda y posicionarla en uno de los monederos disponibles. El primer participante que logre rescatar las cuatro monedas y posicionarlas en el monedero, podrá tomar la espada vencedora y será el ganador del duelo de eliminación. ¿Quién ganará este primer duelo de eliminación? Un duelo épico, usted no puede moverse porque vamos a ser todos testigos de lo que va a ocurrir a continuación. Suerte para Cindy, suerte para Claudio y ahora a tomar posiciones. En Ganar o Servir, estamos listos y preparados para este primer duelo de eliminación. Dos participantes buscan la victoria. Dos participantes que intentarán levantar la espada de Ganar o Servir. Les preguntamos, Cindy, ¿estás lista? Sí, lista. Claudio, ¿estás listo? Muy bien, comenzamos. Tres, dos, uno, a Ganar o Servir. Inicia a través de la pantalla de Canal 3 el primer duelo de eliminación en Ganar o Servir. Ahí los vemos, dos participantes, uno del equipo Resistencia, otro del equipo Soberanos. Cindy, viste amarillo, Claudio, verde. El objetivo de la prueba es trasladar cuatro grandes monedas que se encuentran dentro de las cajas que ya están transportando hasta la estructura superior del castillo en Ganar o Servir. Ambos tienen que llevar estas cajas sobre los barriles, luego abrir las mismas y descubrir la moneda que luego tendrán que transportar hacia las alturas. La competencia hasta este minuto está virtualmente empatada. Ambos participantes en el mismo tiempo, intentando liberar la moneda de los saludos que sostienen la caja. Ahí está Claudio Valdivia, ahí está Cindy. Cindy y Claudio al mismo tiempo, al unísono, emprenden el arranque hacia la fase dos de esta competencia. Tienen que instalar en esos mosquetones estas ruedas, luego poder depositarnos en las rendijas que están previamente señaladas. Ahí están las monedas cayendo e instalándose en las rendijas. Claudio Valdivia a punto de hacerlo, lo logra. Y también lo hace Cindy. Repito, esta competencia corre, corre con tiempos exactos para ambos. Claudio toma el carro de arrastre. Cindy también, algunos segundos de distancia, lo separan a uno y otro. Aquí están. En esta primera semana de competencia, el que espere ganar, el que quiera ser coronado como ganador de este juego, tendrá que pasar muchas veces por esta instancia. Y ahí está Cindy. Y ahí está Claudio. Claudio con alguna pequeña ventaja ya logra depositar la segunda caja, pero muy de cerca viene Cindy con lo mismo. Ahí está, se pasa Cindy, logra instalar la caja. Ahí está, comienzan ambos a desatar los nudos. Claudio Valdivia solo a un nudo de ventaja de Cindy, quien se apoderará de este triunfo. Claudio toma la moneda, va rápidamente a depositarla al mosquetón. Lo mismo hace Cindy, que electrizante. Lo vives a través de las pantallas del 13. Esto es ganar o servir, señoras y señores. Y lo estamos compartiendo con ustedes a lo largo y ancho de todo el país. Ahí está, los participantes. Los compañeros aplauden a Claudio Valdivia, quien ocupa la baranda prácticamente de resbalín. Sí, está aumentando su ventaja, pero esta competencia todavía no termina de escribirse. Cindy salta, salta escalones para poder llegar más rápido y acortar las distancias con Claudio Valdivia. Toma el carro de arrastre. Claudio ya viene de regreso con la tercera caja. Esto es electricidad pura. Es el primer duelo de eliminación. Claudio versus Cindy. Señoras y señores, ahí está. Nos quita el aliento, la velocidad de ambos participantes. Ahí va Cindy, que no afloja. Claudio que intenta quitarle segundos o ganar ventaja de la participante. Ya se va con la tercera moneda. Señoras y señores, ¿qué es lo que ocurrirá? Claudio realmente veloz en las escaleras. Toma los mosquetones. No quiere dejarse vencer Cindy para nada. Está a punto de liberar la tercera moneda. Ahí está Claudio, logra instalar la tercera moneda. Y inicia el camino de retorno. Cindy rápidamente asciende para poder acortar distancias contra el señor Valdivia. Y ahí va. Toma el carro de arrastre. Y comienza su último periplo. Ahí está Cindy. Señoras y señores, este es el primer duelo de eliminación. ¿Quién abandonará para siempre la competencia? Lo sabremos dentro de los próximos segundos. Aquí estamos. Sí, el equipo soberano a través de Valdivia con alguna ventaja. Presus resistencia. Cindy va bajando y va por su cuarta caja. Tiene que tomar el carro de arrastre. Recorrer un trecho que ya Valdivia hizo de forma positiva. Pero todo puede ocurrir. Aquí todavía nada se ha visto en piedra. Claudio saca la cuarta y última moneda. Va ascendiendo. Recuerden que si Claudio logra instalar la última moneda, ya puede ir tras la espada. Cindy no afloja. No afloja. No afloja. No se rinde el árbitro profesional del fútbol chileno. Ahí está Valdivia. Señor Claudio. Lo hace. Instala. Sí, señoras y señores. Instala la cuarta moneda. Y va a ascender hasta la cúspide. Pero Cindy no quiere dar su brazo a torcer. Quiere terminar la prueba. Claudio se saca el casco con total tranquilidad. Lo estamos viendo, señoras y señores. Esto es Canal 13. Sí, señoras y señores. Levanta la espada. Y Claudio Valdivia se transforma en el ganador de este duelo de eliminación. Defiende su estadía y de igual manera saludamos a Cindy, quien deportivamente quiere terminar todo el recorrido. Y aplaudimos a quien se transforma en la primera eliminada de esta competencia extrema. Muchas gracias, Claudio. Muchísimas gracias, Cindy. Gracias. Hemos vivido y hemos sido testigos de este primer gran duelo de eliminación en Ganar o Servir. Dos grandes competidores para quien pido de inmediato fuertes aplausos. Claudio Valdivia ha sido el ganador de este primer duelo. Enhorabuena y lamentablemente quien abandona la casona es Cindy. Cindy, lamentablemente los dados los tuvieron a tu favor en esta oportunidad. Si bien hiciste una prueba al mil por ciento, Claudio ha sido un digno ganador en este duelo. ¿Cuáles son tus primeras impresiones acerca de la competencia y también de la inevitable partida de Ganar o Servir? Sí, primero que todo quiero felicitar a mi compañero Claudio, que lo dio todo y pudo lograr la victoria en esta competencia. La verdad que estoy muy tranquila, jamás en mi vida imaginé estar acá. Creo que aprendí mucho, hice mucha amistad y muy poquito tiempo, todo es muy intenso adentro, así que me voy feliz. Es una competencia especial, tú lo has dicho, nunca imaginaste estar en un desafío como este. ¿Cuáles son las lecciones con las que te quedas? Yo creo que la lección es siempre ser perseverante, darlo todo al mil por ciento en cualquier cosa que uno pueda enfrentar en el camino, ya sea familiar, emocional. Creo que está pasando un proceso de sanación súper difícil en mi vida y crean que esto me ayudó bastante. El apoyo de mis compañeras, el que simplemente me hayan escuchado. Creo que en la vida las cosas pasan por algo. Lo que viví en mi trabajo lo tenía que vivir, lo tenía que enfrentar para poder tener una nueva vida y una nueva oportunidad. Creo que hoy día tengo una vida totalmente maravillosa. No era simplemente una árbitra, creo que en mi carrera, si bien la amaba y de cierta forma estaba estancando, y no me dejaba ver la verdadera Cindy que soy hoy en día. Mira qué importante, qué importante, qué valioso. Siempre es difícil dejar partir a un participante en una experiencia. La situación es de si se ensució, ponte tú, se lava ya. El que trajimos de cosas, ¿no es? Pangal, averigua qué es eso. Déjeme a mí. ¡Ropa! ¡Ay, qué chiste! ¡Ropa! ¿Qué? Es ropa para ti. ¡Ressy, recy! ¡Caca! ¿A vosotros? ¡Rofín! ¡Rofín! ¿Tiene los nombres? ¿Tiene el nombre? ¿Tiene el nombre? ¡Pangal! 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 Buenas noches. Honestamente, aquí entre nos, que tomadura de pelos estas, y hemos ganado absolutamente todas las pruebas. Por favor, si toman posiciones, por favor. Muy buenas noches, acabamos de vivir un gran duelo de eliminación, el primero. Bueno, siempre les advertimos que el participar en un programa como ganar o servir significaba vivir el vértigo de que las cosas cambiaran radicalmente de un minuto a otro. Puedes pasar de ser un sirviente a ser un caballero, y viceversa. Ese momento ha llegado en este instante. ¿Sí? Desde esta semana y desde hoy, precisamente, cada uno de ustedes tendrá que enfrentar lo que hemos denominado la venganza. Durante 24 horas, los roles serán intercambiados. Los que eran sirvientes, pasarán a ser sirvientes. Los que eran sirvientes, pasarán a ser señores. Sí, sí, sí. Todo esto solo por 24 horas. Hablo de las comodidades, de los privilegios, de las labores, de los quehaceres. Ustedes, ahora, señores, tendrán que preocuparse de atender a sus nuevos soberanos, que serán los sirvientes. ¡Muchas gracias! 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 ¡Aункosa porque etiqueten en la televisión... acción! ¡Voy a dar una ducha calentitaaa! ¡ Luis, Luis, ven! ¡Aquí! ¡Qué asco, qué asco, qué asco. Que me saquen estas cosas de aquí de mi zona. ¡Cómase las mojas! ¿Pero por qué me ponen estas cosas aquí? ¡Esto es lo único que es mío! Yo voy a buscar lo mío. Qué lindo. No, 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 no. Ay, qué lindo es ser. Ya, pero es mi cama y me da asco. Cégate, vamos. Ya, a mí me da mucho asco ese, ¿eh? ¡Sube, soberano! No, bueno, yo duermo donde Luis. Espérate. Me duermo en tu cama, ¿eh? Luis, ¿te me dejes que mojas? No. Me da mucho asco, tú lo sabes. A mí me da mucho asco. En mi cama duerme solo Luis. ¿Sabes? Tía, no, pero espérate. O sea, pero, ¿quién? Pero, Blue, Blue, Blue. O sea, pone... Pero, a ver, una cosa es que paséis a esto y otra cosa es que os subáis con zapatos. Está lo mismo. A mí me da mucho... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, evidentemente... No tengo que hacer eso allá, porque el colchón es así, marica. No, pero descalzo es una cosa y con zapatillas es otra cosa. ¿Qué pasa si no compitió? Ya, pero está sucio. O sea, no sé qué clase de educación es esta. ¡Adiós, qué banda! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Es que son ultraordinarias, son el típico... No, ahí sí. Yo no sé ni cómo tú puedes estar con esta fontuca. Es que se transforman, porque no estaban así allá. ¿Dónde vas a dormir tú con la Oriana? No, la Oriana duerme ahí, Puyoco. Barriobajeras, totales. Es que no hay otra. Es que la clase, uno nace con clase y eso se nota. Déjense sin la... Es la única forma que nos podían sacar de ese lado. ¡Chao! ¡A su cuarto! ¡A su cuarto! ¡A su cuarto! ¡Disfruten! ¡Ay, yo soy tuya! ¡Disfruten estas 24 horas! Me parecen unos mega barriobajeros. Tú no sabes la ordinariedad de todas. El equipo, escúcheme. No como en sus cosas. Son solo 24 horas. Vamos a hacer una cosa, por favor. Estás motivadas, porque encima no pueden ser más ordinarias. Te lo juro. O sea, que poca clase y categoría, te lo digo de verdad. Subidas en las camas con las zapatillas ordinarias. Entonces les digo esto y encima siguen. Como están motivadísimas, pues son más losers. Pues todos son unos losers. Y que no van a ganar ni queriendo, ¿sabes? Tampoco les demos el gusto de acercarnos, porque ya me está tocando los cojones. O sea, el día que tú puedas estar donde los señores y comportarte como una señora, te quedan vidas que vivir. ¡Vidas! O sea, qué ordinariedad. Es que eso sí que ya me he puesto... Es que no tocan mi p*** cama, te lo juro por Dios. Ya la he tocado. O sea, la he puesto... O sea, malísima. O sea, de una mala hostia. Oye, ya, mañana cuando ganemos, ¿a quién quieren pedir de sirviente? Con la Mariana, yo creo. Tú deberías dejar que Oriana no atienda alguna a nosotra. No, no. ¿Quién se la gane primera? Sí. Pero es que me parece de tal mal gusto... Tío, en las camas no... Yo en mi casa no hago chubes. ¿No te subes así? Así que no le deis el puto gusto. Yo me estoy haciendo las gilipollas. Yo se lo he hecho una vez. Y ya está, porque están como motivadas. Son losers. ¡Elga! ¡Mira de qué te voy a hacer! Va a ser peor. Te lo juro que lo que está pasando de los nervios es la actitud. Bueno, van a tener que lavar toda la luz, aquí está. Una bebé. Vamos, vamos, si no queda nada, no queda nada. ¿Pero dónde se lo pones? Aquí. En las piedritas. Para eso están las piedritas. Esto creo que está sucio. Ya se respira otro aire acá en todo caso. Ahí se nota la gente con clase, ¿entiendes? Y la clase de gente. Esa es la diferencia. Aquí yo no he tratado mal a nadie como sirviente. O sea, a nadie. Y estas ordinarias ya me están gritando y provocándome. O sea, que es algo que como una bestia. Sobre las camas me ha dado una. O sea, una. Es que no puedo pensar. No puedo. O sea, es que es la ordinaria. Terrible, pues, hija. ¡Ostin! ¿A dónde vas, Austin? ¿Te vas a bañar? No, aquí no. Aquí no puedes. No, 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 afuera, viva. No, 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 no. No, porque tenemos todos que bañarnos. Yo me voy a bañar. Austin, quiero un poquito de té. Nunca. ¿Té? Frío. ¿Té frío? Sí, está ahí. Terminando de entrenar, te lo traigo. Ah, lo quiero ahora. Te lo traigo, te lo traigo. Y después se acuesta aquí y al lado. ¡Ah! ¿Qué andas haciendo, Austin Power? Ah, ya me dieron en la primera orden. ¿Qué te dijeron? Quieren que le dé un té de lado y que... Oye, a esta hora ya no. Tengo que trabajar. No te creo. ¿Vos te prestáis para ese huevo, Austin? O sea, tanta detestidad tiene. Espérame, Mariana, un segundo. No, no, te esperas tú. O sea, tanta detestidad. Está aprovechando su momento. Ya, pero ¿a ti te gusta que te traten así? O sea, bueno, y ella, pobrecita, es que en la vida, en su vida, un tipo como tú, se va a sentar a su lado. Yo le entiendo. Y hacerle el favor, porque es verdad. O sea, le vas a cumplir el sueño de su vida. Cúmplelo, sea un buen sirviente. ¿Qué me lo aconsejas tú, Claudio? Yo te aconsejo que no te prestes para el huevo hoy día porque te van a huevar mañana. ¿Y si ponemos el sillón aquí y que nadie pase? ¿Cuánto? ¿Uno grande? Vamos. Sí. Y pongamos. Porque ley pareja no es dura. Aquí, Juan, se cumple. O sea, bueno, ¿qué? A la fuerza, a la... Bueno, el cambio de roles no a todos les gustó parece porque no se están cumpliendo las reglas del juego. O sea, los sirvientes no pueden pasar al área de señores si es que no son autorizados. Pero a Oriana o a varios, no me acuerdo quién, les valió madre y pasaban igual. Entonces ahí decidimos hacer un tipo barricada y de cerrar el paso. ¿Y por qué no? Si también estamos jugando y... Y bueno, igual era cabro chico desde mi parte también porque yo fui una de las que ideó ese plan de poner el sillón y en verdad si a mí me ponen un sillón me lo salto igual si quisiera pasar. Pero era una forma de decirle no, pues si hasta acá está tu paso y al final la idea es como cumplir las reglas del juego. Tienen que lavarse los dientes afuera, Oriana. Como lo hicimos nosotras todo el tiempo que fuimos sirvientas. Ay, ay. Carga, güey, en esa actitud, güey, en la vida. Ay, yo me la creo todo, yo lo que quiero. Qué picada, Oriana. Hay que aprender a perder en la vida, mi amor. Eso es tener clase. O sea, yo no hablo con la servidumbre. Dios mío. Dios mío. Es que es obvio. O sea, tú no sabes lo que me están provocando. Dijo que éramos nosotros los asá. ¿Qué dijo? ¿Cómo estás, güey? ¿Quién dijo? Los férmeles ricos. Que éramos pobres. No me molesta ser pobres. A mí tampoco. Con orgullo. Y fuimos súper buenos sirvientes nosotros, güeyón. Súper... A fuego. Pero, amigo, yo atendía a toda esta cueva. A toda esta cueva. A toda esta cueva. A toda esta cueva. A la tenía a tener. Qué hueva. A toda esta cueva. Sí. ¿A qué hora te vas a dormir tú? Ahora. Ah, vale. Pero ya, no. Ya, por favor. Mire, es que no me gusta estar sola aquí. Voy a tomarme un té, yo creo. Para como... O en verdad no, porque si no, si me han ganado de ir a bañar la noche, tengo que ir para afuera. Y si ponemos el sillón aquí y que nadie pase, ¿cuál? ¿Uno dando? Vamos. Sí. Y pongamos. Porque ley pareja no es dura. Aquí, güeyón, se cumple. O sea, bueno, ¿qué? A la fuerza, a la buena o a la mala. Sí, es una barrera. ¿Para que no pases? Y la viera llegando. Obviamente lo voy a hacer. Pero de momento me quiero ir a dormir. Pero es que estos son los ordinarios que se canta a la noche. Soberano no lo puede creer. Que la resistencia es lo más grande. Y que estamos aquí. El poder. Ah, tenemos el poder. Yo lo que no entiendo es por qué hacen esto. Todo el mal rollo que tienen y el odio que me tienen ahora de repente. Porque siempre ha sido así. Lo que pasa es que eran sirvientes y no les convenía tenerte de mala. Entonces, si tú eres señora, había que tenerte así. Pero como eres sirvienta, eso es. O sea, pues me van a tener que sacar a golpes. Porque yo ahí voy a entrar cuando se me salga de la punta de la puta nariz. A Claudia le molestó mucho esta situación de que hayamos puesto el sillón. Que en verdad era una pendejada, pero estamos jugando. Estamos jugando y también él tenía que entender que no podían pasar para este lado. O sea, era una forma de también protestar. Sí, sí, lo vamos a sacar. No, ¿por qué? No, pero ¿y qué importa? No, sí está bien ya. Sácalo, si fue para la tarde. ¿En serio? Pero es que Juana va a pasar igual. No importa. No importa. ¿Lo vamos a ver? ¿No va a pasar? No, pero tú te encargas de eso. ¿Y qué haces acá? ¿Tú eres patrón? No, déjenlo ahí nomás. ¿Y por algo lo pusimos? ¿Cómo, cómo, cómo? Para que no pasen. ¿Ustedes lo sí pueden pasar? ¿Me voy a poner así? Pero no importa. ¿Estoy weyando? Nosotros vamos a ver si pusimos eso para que no pasen. Si lo pusimos por algo, ¿cómo wey? Yo no salgo por ti, salgo por mi patrona. ¿Y entonces no me dijo nada? ¿Qué onda, Camila? ¿Por qué tan agresiva? Ay, sí, ya, sí, siempre en la agresiva. Relax. No te metes en lo que no corresponde. Ya, Camila. Ya, yo pescado. Me pueden hacer todas las barreras que quieran, pero yo voy a entrar donde me salga de los cojones. O sea, que les quede bien claro. Oye, la Camila se puso una conmigo, güey. Lo dije, no sé qué te estaba saliendo. Pero hiciste esa... Sí, sí, sí. Sale, vaya, sale, vaya, sale. ¿Tú crees que yo estaría contando esto? Sí, tú vienes, guayando. ¡Más silencio, por favor! ¡Ah, vale! En un momento del día, como que estaban metiendo bulla Oriana con Fran, con los utensilios de cocina y yo me sumé, por supuesto, porque como que me gusta el ruido, o sea, no me molesta, en verdad. Y si quieren molestar, yo me sumo también, porque soy muy buena para molestar. Si me molestan, yo también puedo molestar. ¡Más silencio, por favor! Voy a hacer de nuevo otro sonido, pero la pata en la raja los voy a levantar y los voy a mandar para allá afuera. Igual me vaya a tener que ayudar a mí. ¿Qué haces? Estamos cocinando. Es que la gente no limpia y si no limpian, hay moscas. ¿Por qué tanto ruido, señora? Porque estaba todo sucio y he limpiado. Se le están cayendo los platos. ¿Y qué es la voz? A Mariela, pero se puede por fuera. ¡Mariela! Sí lo voy a castigar. El látigo de la indiferencia. No quiero nada más de lata en este lugar, porque a mí me molesta el ruido. Es que me molesta cuando canta, entonces... Quedó un plato sucio, para que lave bien para la próxima, por favor. Te voy a lavar tres platos. ¿Y esta también? Sí, pues. Se ha lavado todo el día, así que no vengan a hacerse la chorita. Ven, amiga. Que a los choritos me los como con limón. Te doy un plato sucio, ¿para qué la ven? Pero nunca nadie ha pasado a ese muro. No, no puede estar prohibido. De hecho, entre países ahí, como el mundo podido en general. Chistosita, se ven a hacer las chistositas. Si uno es la patrona, no ella. Esa estaba haciendo ruido. No, no, es que el plato está sucio, dijo. Es que le dio la culpa a la Mariela. A vos te tienes muy buena, genera y respeto. Sí. Ya, señora. Muchas gracias. Con Oriana llevamos tres reality. Este es nuestro tercer reality, Conviviendo. Algo he podido conocerla y quizá ella a mí. Entonces, sabemos que somos muy empoderadas las dos, mujeres muy fuertes. Yo así la considero a ella y quizá ella a mí también. Por algo llegamos juntas a una final donde ella ganó. Pero no necesariamente quiere decir que sea la más fuerte, sino que quizá la acomodó esa competencia y por eso me ganó. Pero existe, estamos como siempre en una cuerda floja, como que estamos en el respeto. Pero espero que nunca nos faltemos el respeto porque al ser tan fuertes las dos, no sé en qué puede parar eso. Así que sí la valoro como mujer en el sentido de que sé que al menos, valoro como que sea directa. Y si tiene algún problema yo sé que ella va a venir y me lo va a decir y lo mismo yo. Pero sí trato siempre de verle su lado, quizá está muy oculto, pero su lado sensible. El que más me llega porque al final, ante todo la sororidad, pero con otras me cuesta porque no las conozco y vienen al tiro con la pachota o de creerse diva. Y eso me molesta demasiado porque, bueno, quizá es porque no las conozco, de hecho. ¿Sabés qué señora? Anoche tuvimos carrete. Se escapó uno de los suyos, de su... ¿Quién? El poeta y lo fuimos a acompañar. Por ser serviciales fuimos a acompañar al señor. Me voy a sentar, tía. ¿Vas a estar en la mesa? Sí. Yo te llevo servillito todo. Dale. En bandejas. Gracias. ¿Ya está el desayuno entonces? No, pero a la orina... Vamos a adelantarnos con algunos especiales. Son pedidos especiales. No me traen nada. No sé por qué tardan tanto. Ya señora. Muchas gracias. Y cualquier cosa me avisa. Ok. Así es como te quería ver, Esperancita, me tenía que decir. Bueno, con ánimo de fiesta, también con ánimo de las actividades que son muy entretenidas. El mati siempre llega con actividades muy entretenidas, entonces estamos todos dispuestos a jugar. Hay unos que afuera quizás tienen una relación o dejaron alguna relación pendiente, no sé cómo se le puede llamar, que quisieran retomar, me imagino. Pero estamos acá y si aceptamos entrar en este juego es para también jugar en las actividades. Y me tocó con Pangal sacarle la frutilla de la boca. O sea, no es que me tocó, como que me eligieron. Y después Pangal, no sé. Se dio así y qué bueno que haya estado dispuesta a jugar porque como ustedes ya saben, yo estoy dispuesta a jugar en este reality. Con Pangal hay una relación como de amor y odio. Que al comienzo como que le tiré la pachotada yo sola, sin conocerlo. Y cada vez me está llegando mal corazón. Y de que guapo. Yo siempre he dicho, yo siempre he encontrado guapo a Pangal desde mucho antes de este reality. Y tenerlo acá enfrente, lo confirmo lo guapo que es. Pero sé que es más bien correcto. Sé que no le va a fallar a su novia quizás que está afuera. Entonces también hay un... De mi parte como que me retrocedo y entiendo que está bien su postura también del respeto hacia su novia que está afuera. Pero si algún día le quiere faltar el respeto y quiere jugar un poco más, yo estoy dispuesta a jugar. Yo soy soltera. ¡Bienvenidos a la fiesta! Ray, el último que queda. Por favor. Debes comer cinco frutillas boca con boca con quien más te guste. Lo haces o lo cedes. Ok. Pangal y Camila. ¡Pangal! ¡Pangal! ¡Camila! Un ayuno. Para jugo. O sea, tío. ¡Vamos con la primera frutilla! ¡Va, adentro, va, adentro! ¡No, no! Esto precisamente es muy random. ¡Vamos! Se pueden abrazar. Amiga, toda frutilla tiene que estar dentro. ¡Eh, eh, eh! ¡Sin mano! ¿Y este? Yo no lo esperaba. Para que le pongan un párale para que digan... ¡Muerte la frutilla! ¡Muerte la frutilla! ¡Eh! ¡Muerte la frutilla! ¡Eh! ¡Ya! ¡Una! ¡Una! Y él estaba camelando para que le gusten. ¡Vale, Cami! ¡Que se coman todo! ¡Haló! ¡Una! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Dos! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Oh, qué chistos! ¡Vamos, adentro! ¡Eh! ¡El aplauso! ¡Atención! Se acabaron los pergaminos, pero hoy día en esta fiesta... ¡Hola, Lustrac! Hoy vamos a dar el premio a la más sufrida de esta fiesta. ¡Oh! ¡Ariela! ¿Qué significa la más sufrida de esta fiesta? Y la más sufrida de esta fiesta es Fallon. Fallon, por favor, venga. ¡Por fin! ¡Oh! Sufrió con cada una de las pruebas. Es que nadie me eligió para el Austin, po. Bueno... No me puedo bailar. Yo le bailé al Austin. Lo atendí. No me hizo nada, po. Pero por ser la más sufrida de la fiesta, puede escoger una de estas seis penitencias que hicimos y escoger a cualquier integrante de la casa. ¡A Austin, pues! ¡A Austin! ¡A Austin, por favor! ¡Oh! ¡Ostin! ¡Oh! ¡La traición! ¡La traición, por Dios! ¡Lengua! ¡Con lengua dice! ¡Oh! ¡Con lengua! Te recuerdo que es amiga de Gala, te lo recuerdo. ¡Oh! 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 Prua mentira, buena! La mentira es necesaria. De todas formas, y en todo caso, lo que le acabo de decir es una invitación simplemente a que me lo diga en la cara, punto, no que lo diga detrás. Entonces es que a mí, problema, de confrontarme tengo cero, o sea, y me conoces la que más de esta casa. Bueno, y Luis Mateucci. Venga, vamos para fuerte. Que no me toquen los cojones hablando luego por eso, porque es lo que me molesta. Cuando quiera decirle una wea a ella, a quien sea, se lo voy a decir. Bueno, eso también es verdad, tú puedes hacer lo que quieras, luego el que ya yo sepa y la gente sepa que es. No me engaño a dar consejo, porque por favor eres mi amiga, no te conozco, no te conozco, no te conozco. No, ni lo vamos a hacer, porque somos polos opuestos. Listo, no me engaño a dar consejo, entonces no te acerquí a mí siquiera. Yo, amarilleta, he sido totalmente imparcial con todas. Si tú quieres que yo me agarre con la Mariela, estoy súper equivocada, porque tampoco me voy a agarrar contigo ni con la Mariela. Sí me interesa. Te siento súper tranquilo. ¿Tú crees que te tengo miedo? Porque vaya aquí, no, no me tienes por qué tener miedo, yo tampoco te tengo miedo aquí. Así que por favor, mírate conmigo Camila. Por eso buena onda, buena onda, buena onda. Camila, buena onda. Mi relación con José Miguel está destruida. Yo entré queriendo darle una oportunidad porque venía de afuera advertida, por mucha gente de la comunidad, por muchos amigos en común, por gente que ha visto a José Miguel en el realite anterior con ciertas actitudes de desconfianza, que generan desconfianza. Pero yo no pesqué esas cosas que me dijeron de antes y entré acá queriendo acercarme a él y disfrutar y que nos uniéramos como grupo. Siempre para mí la unión es lo más importante, pero mi instinto me habla y algo que yo no puedo callar o dejar de sentir. Y en un momento yo me puse a observar y algo me dio una señal y fue como, te enojo con la botota. Porque la sentía que iba para allá, para acá. En una me alejé, cuando sentí eso me alejé. Justo vi una actitud de que se juntó con Mariana en el patio, con Mariela, pelándose como vieja cagüineada, como es la otra. Y cagüineando y dije, tate, no se equivocó mi instinto. Entré a la casa y se lo dije. Yo le dije, ¿ya hasta cuándo la gente amarilla que anda para allá, para acá, para allá, para acá? Porque al final lo que se da es que llevan y traen, llevan y traen, llevan y traen. Y a mí me carga esa gente porque no andan con buena intención. No sé si andan con la intención de caerle bien a todo, pero quizá hay algo también detrás. Y por eso se lo dije y se enojó mucho. Se lo dije con buenas palabras. Yo desde el respeto, pero desde la honestidad también, que se pueden decir las cosas y también se puede discutir. No le gustó para nada. Se quedó callado, pero después en la cocina fue y me empezó a decir cosas ya hirientes. Porque él siempre dijo, al comienzo dijo, si el que quiere pelear conmigo, yo soy terrible hiriente. Y sí, pero con, como denigrando a la mujer o con cosas muy banales, inventadas. Entonces, como lo había advertido antes de que era hiriente, sí, tiene razón. Pero con pura, puro odio que hay dentro de ella. Que tiene que ser un personaje para fingir ser chistoso. Me dijo que ella era más importante que yo en este reality y que a mí me contrataron de las últimas. Pero a mí no me importa eso. O sea, estamos todos en igualdad de condiciones. No sé qué habrá negociado ella o quizás si es más importante. No me importa porque yo sé mi valor en la vida. Y lo importante es que soy yo como mujer. Pero para la gente que en verdad me conoce. Y si me llamaron para este programa es por algo también. Así que yo creo que estamos en igualdad de condiciones. No me sacan esas amenazas o que yo me pique porque no soy una persona que me pique para nada. Y la Camila se estaban quejando de la pelea de afuera con la Mariela. Y dice, no, yo no me voy a meter. Y la Camila le dice, ah, porque vos nunca querés quedar mal con nadie. Ay, vos tonta no te la mandó a decir con nadie. Y dice, ay, yo no quiero pelear. Y me agarró, ¿no viste que me agarró la risa? Y que vos no la viste cuando perdió. Y se largó a llorar. Pero no viste que ando poniendo ese hielo porque le pegó a un, le pegó una patada a un cajón. Le quedó la pata hinchada. Pero es caliente, ella se calienta fácil. Y ella se calentó. Porque yo nunca la vi enojada. Se calentó y la fue a buscar para allá. Por eso llegué a escuchar y parece una línea. Yo nunca la vi enojada, la veo súper tranquila. A la gustuta. A vos le metiste el quiche. Le dio quiche. Nunca quedas mal, quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Claro que bien hicieron el hocico. Que no se desquiten con mi loco. ¿Qué pasa, amigo? A ver, tiene que ser el hocico. Todos podemos hablar. No, pero no hay que estar conmigo. Tú sabes que cuando yo respondo soy hiriente. ¿De qué? ¿Pero de qué cosa? ¿De qué cosa? A ver. ¿Qué me dijiste ya? No sé, pues dime tú. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? No, porque vos no querés quedar mal con nadie. Yo soy una amarillita. ¿Yo amarillita? Yo soy una decisión totalmente imparcial con todas. ¿Estás hablando de finales? Si tú quieres que yo me agarre con la Mariela, estoy súper equivocada porque tampoco me voy a agarrar contigo ni con la Mariela. Sí me interesa. Yo me siento súper tranquilo. ¿Tú crees que te tengo miedo? Porque vaya aquí. No, no me tienes por qué tener miedo. Para nada. Yo tampoco te tengo miedo a ti. Qué bueno. Así que, por favor, mírate conmigo, Camila. Por eso buena onda, buena onda, buena onda. Camila, buena onda. Cuando tenga algo que le molesta, me lo dice en el momento, porque no guardo. No, porque yo después sé que yo soy súper hiriente, güey, entonces yo prefiero... ¿Verdad? Sí, súper. Pero tú crees que me vas a herir o que te tengo miedo porque me puedes decir algo. Pero dile algo a ella. Dile algo, bajo un cambio, porque yo no peleaba contigo y yo no te he dicho nada. Entonces, por favor, Camila, yo te quiero harto, pero no me digas eso porque me dejás en ridículo con todo. Quizás varios lo piensan y no te lo dicen. Me importa tres kilómetros. Sí, pues sí. Sí, sí. Esta buena se ríe, güeyona, qué maldadosa, güeyona. ¿Qué se puso bueno esto? Qué maldadosa. ¿A mí te pusiste agua? Sí. Ay, me tiene harta. ¿Y de aquí? Estas peleas. Nunca quedas mal con nadie. Estúpida. ¿Qué ando loca? Usted no se conta a mí. Usted no se conta a mí. Le gusta. Entonces, adentro dejo. Esto se está poniendo bueno. Ella piensa que esto es bueno. Es que lo que pasa es que a mí cuando me buscan me encuentran. Gente. A mí cuando me buscan, y más sí, como tirar mierda a alguien que no le has hecho nada a nadie, es como, güeyona, vos realmente estáis frustrada de tu hija. A mí me da mucha lata porque yo la estimo a la güeyona, ¿cachai? Entonces, es lata que ella me tire mierda a mí, porque cree que yo, que no le voy a responder, mi amor. No. ¿Qué pensó, güeyona? No. Está muy equivocada. Gracias. De nada, cómetela. Ojalá te comáis rico. La impresión que viste al comienzo, nada que ver con lo que haría ahora. ¿Qué ejemplo estáis dando? Ni uno, güeyona. No, sí, está claro que no. Ya te puedes ir, porfa, gracias. Bueno, con la Fran teníamos buena onda hasta que quedó la embarrada por la culpa de una palta. Fue en el desayuno donde yo vi que tenían tres palta y solo quise agarrar una, porque yo dije, ya dos para ellos es suficiente y una para nuestro grupo, que somos ocho y ocho, pero yo dije, ya una para... Nunca lo pensé como que iba a haber un altercado o una pelea, porque, mira, no agarré las tres. Hubiera sido yo con mala intención agarro las tres, porque se supone que los señores tienen privilegio y nosotros deberíamos tener la espalda, no ellos. Aparte de ellos, les faltaba servirnos aún como para recién que tomen desayuno y lo que queda siempre en buena onda se los damos. Pero bueno, se generó un conflicto gigante y empezó a armar una pelea de que, como esta ladrona y ordinaria y no sé qué, que es lo primero que dicen y ahí le salió todo lo fina que tiene Fran Mayra. Me sorprendió, pero como no la conozco, pude ahí conocerla un poco más y por eso prefiero mantenerla bien lejos, por su mala onda, porque no era necesario que aconteciera todo eso. De ahí se suman las otras y todas malas palabras y se generó un conflicto bien grande, en verdad, por la culpa de una palta. Gracias a la persona que se robó la palta, espero que se la entubes muy bien. ¿Lo tienes? Ah, sí, sí, sí. Una palta, bueno. ¿Quién se la robó? ¿Cómo va a haber palta para los sirvientes y no para los señores? Es raro. La palta trae muchos problemas, no te cuentes. No había ningún utensilio, nada, aquí cuando nos vinimos a sentar y estaba todo allá, por eso yo fui y saqué tenedores, cucharas, y vi tres palta y traje una, solo teníamos el jamón. Pero ¿cómo caminaste? ¿Estás siguiendo tú? No, voy a hacer la palta para atrás. Mire, los sirvientes no hacen ni la parte, la primera sería ella. Ellos tenían todo. Y Máximo fui consciente y saqué solo una y les dejé dos. Hubiera sido más perra, les saco las tres o dos. Es que se dejan todas las cuestiones al tipo de paella. Es lindo compartir, ¿cierto? Sí, ¿por qué qué pasó? Porque ustedes tenían tres paltas ahí en el desayuno. Sí, vos. Si fuéramos más perra, no les damos ni yogur. Igual, si hay dos... Te voy a ir con la palta, llévate la palta, amigo. No, no, si se desayuna. No me importa a mí la palta. ¡Claucio! De verdad que me tienen... Pero si hay dos, podría ser unión también. Superado con agua la palta. ¡Está cagado! No es el hecho de la palta, bueno. Así que venga y diga, ay, me hubiera llevado todas para que se queden sin comida. Es como, ¿qué buena te pasa si vos ya comiste? ¿La camina hace una palta o un sello para allá? Ahí. ¿Cómo está? ¿Está rica? ¿Está rica? ¿Aprobaste? ¿Qué hiciste? ¿Le llevaste la palta? Sí. A ver, soy gente de huellas. Aquí es la palta torta y que quiera torta. Gracias. De nada, cómetela. Ojalá te comáis rico. La impresión que viste al comienzo, nada que ver con lo que haría ahora. ¿Qué ejemplo estáis dando? Ni uno, buena. No, sí, está claro que no. Ya te puedes ir, porfa, gracias. ¿La camina se fue para afuera? Sí. No, fue para afuera. Ahí tiene que frenar un poco. Ahí partió el mambo afuera de nuevo. Uno que te atiende bien, güey, no sé ni de tu sirvienta. ¿Y cuáles son sirvientas? Ya, no, no, para, no vale la pena. Mira, ¿sabes por mi compañero que está de cumpleaños? Exacto. No me hagas, ¿eh? Por mí no pasa nada. Sí, ya no le respondáis nada. Si a nadie le importa que hable sola yo. ¿Quieres un poquito o algo? Un poco. Anda pa' jocera, boludo. Dale, dale, mate un chico. No, igual me gustaría decir unas palabras. ¿Qué? ¿Sabes qué? Si hay tres paltas. Si no es la palta. Se robaron una y después quedaron dos. Y ahora ya le pasaron la otra para que se la coman a la otra. ¿Qué es lo que me caracteriza? Ser compañero, organizar. Y le estás pagando todo el cumpleaños. Vos mismo. Qué lata, güey. Uy, qué lata, güey. Tengo un cumpleaños. ¿Por qué juegan con la palta? Sí, Luis, de verdad, para. Bueno, pero no te pongas. No, güey, de verdad, me superan. ¿Quién está peleando? La boteta con los mareos. ¡Ay, mi madre! Esto es de anoche. Es de anoche, la comida de nosotros. No habían cubierto. Y cuando estábamos como sirvientes, asegurábamos allá primero. Lleva allá, nosotros lo comimos. Tuvimos el mismo problema nosotros. Ellos huevearon con la palta, loco. Y ahora lo mismo, güey. Es un desayuno, un cumpleaños. ¿Por qué mierda? Por favor, ayer estuvimos... Tú estuviste súper mal. Yo igual. La que empezó fue la franja. Habían tres paltas. O sea, que solo... Te la llevaste por último pide. Nosotros pedimos las cosas al lado, ¿cachai? Bueno, sirvan antes el desayuno bien, pues, entonces. ¿Te peleaste con la boteta? Ah, pero vos la conocís, pues, ya te has peleado otras veces con la boteta. Te mandaron a África, Luisito. Bueno, las he entendido a todas perfecto todos estos días, güey. Fran, no hay ningún problema con nada. ¿Ah? Tú lo has hecho perfecto. Obvio que yo sé que no, pues, güey. Si me ha... ¿En tierra brava? Perfecto. Por eso, pero, güey. Mejor eso. Nada, nada, nada. Ya le comerá. ¿Quién no comí ni una, güey? Nada, por la misma, güey. Pero es que... Ahora la misma caga. Es compartir. Hubiera sido yo una perra, les hago las tres. Eso mismo dije. No, es asegurar el desayuno acá. Pero al final tenían toda la mesa puesta ya primero, ¿cachai? Tienen a rebalsar. ¿Cómo me va a gustar a mí? ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Que lo cumpla, Feli! ¡Te deseamos de corazón! Hoy es tu cumpleaños, los que te quieren están con vos. ¡Una mañana! Pero viste tantos que se quejan al final a Claudio y se sienten mejor con nosotros, güey. ¡Ay, lo que me ha hecho acá respirar, oye! ¡Uy! ¡Una palta! ¿Es cierto? Repite conmigo. ¿Qué? ¿Una palta? Una palta. Es una palta. Es una palta. Otra vez. Una palta. Es una palta. Es una palta. Y es de los señores, otra vez, vamos. Y es de los señores, que se coman todas las palta. Juro, señor, plantarle un palto y que las güeyas se coman hasta la... ¡Da la raíz! De esta competencia, depositando su cuarta moneda y muy cerca viene Camila. ¡Uy! 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 ¡Ya te quietas! ¡Ya! ¡Tópico, tópico, tópico! ¡Tópico, tópico! ¡Tópico, tópico! ¡Tópico, tópico! ¡A última! ¡Vamos! ¡No se muera! ¡Quién se hizo! ¡Ven a recoger acá! ¡Acá, acá, acá! Ya para ver cómo está Camila. ¡Mami, recoges acá! Lamentablemente cayó sobre la plataforma. Bueno, la competencia de mujeres estuvo entretenida. La subestimé, lo tengo que decir, porque dije, ¡ah, papá! Ya me la paso súper rápido. Y en verdad sí, como que siento que podría haber llegado yo primera antes que Daniela. Hubo un accidente entre medio que obviamente los accidentes no están preparados. Pero no quería que me ganara Oriana. Miro para el lado y estaba Oriana. Y le puse como... Pasé como de 50 a 100. Y fue terrible porque al final esa potencia que saqué en ese rato me llevó a que volara arriba de un cajón que no estaba bien puesto, no estaba bien afirmado. Y yo como soy grandota... Y como soy grande, no era necesario subirme a ese cajón. De hecho, las tres monedas que ya la había puesto sin subirme al cajón. Pero como vi a la Oriana ahí, dije, ¡ahí, ahí voy! Y como que me di mucho vuelo. Y claro, la caída fue muy fuerte. Pero quería seguir viendo la competencia. Entonces, se acerca un paramédico. Y yo, no, 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 déjenme ver, déjenme ver. Porque tampoco le mando la señal de mi cerebro a esa lesión. Porque yo siempre me autosano. Trato de ser una mujer sana. Entonces, no le doy mucha información del dolor, dolor, dolor. Entonces, que me quería olvidar de que me había caído ya pronto y que pasara rápido ese rato. Si ya me había caído ya. Sí, creo que fue muy fuerte, pero soy muy fuerte yo también. El objetivo del juego es ir a rescatar una a una las cuatro monedas que se encuentran en el otro extremo del campo de juego. Para esto, cada participante deberá correr y cruzar una malla de red. Luego, deberán trapar un muro hasta llegar a liberar una moneda que se encuentra atada a una cuerda. Una vez liberada la moneda, deberá regresar por el circuito y depositarla en un tubo. La primera participante que logre rescatar y depositar las cuatro monedas en el tubo ganará el juego. Y la última en hacerlo será la segunda nominada de la semana. Muy bien. Hoy el contingente femenino se enfrenta aquí en el campo de juego. Chicas, ¿están listas? ¡Sí! Por la inmunidad en ganar o servir segunda competencia individual femenina. ¡Tres, dos, uno, vámonos! El contingente femenino comienza a medir fuerzas individuales. Cada una de nuestras competidoras hoy luchando por la inmunidad. Avanza rápidamente Daniela, demostrando su agilidad. Seguido por Camila Reca Barrel. Cada una de ellas, recordemos, deben obtener cuatro monedas, trasladarlas hasta el inicio de la competencia. Es así como se está desarrollando hasta el minuto. Muchas de las competidoras en la misma fase, pero ya arranca Daniela y Camila Reca Barren en primera posición. Ya, mira, Camila comenzó su juego. Comenzó a mostrar su altura, pero le sigue muy de cerca. Daniela también salta. Camila viene Fallon, sorprendentemente, también instalada. Ahí en el tercer lugar, hasta este minuto, va Camila con su primera moneda. Aquí hay que mantener hormones porque la competencia es larga. Hay que mantener la capacidad heroica, también la concentración. Y sigue, cuidado con Camila que cae ahí en la malla. Pasa adelante Daniela. La competencia sigue intensamente. Ganar o servir, lo vives en el 13. Fran también ha puesto su moneda. Por otro lado, Gala. Ahora sí, Oriana, Blue Mary. Y estaría faltando entonces Mariela, que se queda pegada aún sin volver al inicio de la competencia con su moneda. Daniela, Camila siguen en un claro empate. Una ha tomado una ventaja sobre la otra. Mariela está básicamente al mismo ritmo, pero Daniela sí logra hacerlo un poco antes. Lo caí con Gala, creo. Avanza Daniela entonces, pero Camila ya logró alcanzarla. Va muy lento hasta el minuto, Mariela. Mariela tiene que acelerar, o si no, inevitablemente se transformará en la primera nominada de esta tarde. Señoras y señores, vivimos la competencia individual femenina. Pero ahí está Mariela poniendo su primera moneda. Bueno, pero de todas maneras ya va Daniela y Camila con la segunda. Se le está arrancando a Camila, a Daniela. No es tanta la diferencia, pero en cualquier minuto Daniela agarra velocidad y puede dejar a su principal competidora en el camino. Falon ya depositó su segunda moneda. Hasta ahora, primer lugar estaría entre Camila y Daniela. Falon siguiéndolas. Gala avanza rápidamente. Fran ya va a depositar su segunda moneda. Por otro lado, muy ágilmente avanza también Oriana. Daniela y Gala avanzan prácticamente al mismo tiempo. Mary Blue haciendo lo propio y Mariela lamentablemente sigue en el último lugar. Daniela ya tomó ventaja sobre Camila Recabarren. Al parecer va a lograr mantener este primer lugar y de esa manera tener la inmunidad. Pero no todo está dicho. Oye, impresionante el río ritmo de Daniela. Muy tranquila, pero no se le ve agitada a esta altura cualquiera de nosotros. Ya estaría técnicamente ahogado porque hay que mantener el ritmo, ¿no? No es fácil. Ahí viene Camila. Todavía le queda trecho para poder cruzar esta malla, esta trampa de las redes. Y así poder depositar su tercera moneda. Sigue entonces siendo Daniela hasta el minuto la ganadora. Y por otro lado, Mariela. Todavía al final de la competencia. Fallon sigue también en un muy buen ritmo comparando con la competencia individual masculina. Las mujeres lo han hecho a un ritmo un poquito más lento, pero han logrado mantener su ritmo. Fallon ya depositó su tercera moneda. Y como vemos muy claramente ya llega Gala, seguida de Oriana y Fran. Todas con tres monedas. Mariela va a depositar recién la segunda. Ahí va, vamos Mariela, vamos Mariela, vamos Mariela, vamos Mariela, vamos Mariela. Hay apoyo también, por supuesto, para la participante que está depositando su segunda moneda. Tiene largo camino que recorrer. Hasta el minuto se estaría transformando en la tercera nominada de esta semana de competencia en ganar o servir. Seguiría el camino, disculpa que te interrumpa Carla, seguiría el camino de Botota y también Ray. Ya tenemos ganadoras, señoras y señores. Sí, Daniela ya depositó su cuarta moneda. Sin duda está agotada, parece que le duele un tobillo, pero nada hizo que ella se detuviera. Con su ritmo, muy concentrada, ya tiene la inmunidad. Blue Mary continúa haciendo su trabajo. Fallon cruzando la estructura. Y al contrario todas, Mariela está bajando nuevamente para ir por otra moneda. Ok, ahí está a un costado la ganadora de esta competencia. ¿Quién obtiene, Daniela, la inmunidad en su primera semana de competencia? La brasilera luce un biorritmo que hasta el minuto la pone en primerísimo primer lugar. Fallon también se anota con el segundo lugar de esta competencia, depositando su cuarta moneda de inmunidad. ¡Dale, Blue! Estamos atentos a la respuesta y la señal que nos dan los paramédicos. Una fea caída tuvo nuestra competidora al borde de la cancha. ¡Blue, dale! Se está revisando, pero tiene muy buen ánimo, tiene muy buen ánimo Camila. Desde acá la logramos ver. Es una competidora claramente tiene cierto control corporal porque una caída de esas te puede afectar bastante. Pero hasta el minuto pareciese que Camila está lo suficientemente tranquila. Ojo que ahí viene Mariela para cerrar también su competencia. Camila, acá está tu moneda. ¿Terminaste? Acá está tu moneda. Agárrala. Corre, pero ¿terminaste o no? Camila toma la decisión de retomar la competencia. Le entregamos un aplauso a Camila quien retoma la competencia para depositar su cuarta y última moneda. Camila se sella entonces la suerte de estas competidoras. Felicitamos a Daniela, la ganadora de este juego. Viene Momeri también. Y por otro lado seguimos aguardando que Mariela termine el juego para poder definirla a ella como la nueva nominada en esta competencia. Siguiendo el camino que ya lleva cruzado Botota y Raimundo. Sí, hoy día conocemos Carla a la tercera nominada. Dale, termínala con todo, con todo. Señoras y señores, comenzamos a cerrar esta competencia. Cuidado ahí con el equilibrio. Sí, Mariela termina entonces esta, la segunda competencia individual. Le entregamos un aplauso por el esfuerzo en esta contienda. Primero que nada, felicitaciones a cada una de ustedes. Es una competencia intensa, electrizante, donde cada cual mostró lo mejor de sí. Primero los aplausos a ustedes por este fantástico desempeño. Saludamos también a la ganadora de esta competencia. Un arribo impactante a ganar o servir en esta oportunidad llevándose la inmunidad y claramente la victoria. Un aplauso para Daniela. Es una prueba y que hay que irla superando nomás, dale. Bueno, la superaste, la completaste, pero lamentablemente lo hiciste en último lugar. Tus primeras emociones con respecto a ya estar nominada. Pucha, me alata. Creo que nadie quisiera estar nominado, pero son las reglas del juego y hay que acatarlas nomás. ¿Sientes que en el caso de ir a un duelo de eliminación tienes menos posibilidades que el resto de los nominados que conocemos hasta ahora? Mira, yo creo que, como dicen ustedes, el reality nos ha demostrado todos los días que todo puede pasar. En el fondo las pruebas a veces pueden ser de habilidad, de agilidad, de fuerza. Entonces la verdad es que no me atrevería a decir que tengo menos posibilidades. Me gustaría poder seguir en competencia. Esto ha sido una gran prueba de fortaleza en lo humano y en lo espiritual. Nos alejamos por eso. De todas maneras. Quiero saludar a Camila en esta oportunidad también porque la vimos caer, nos preocupamos muchísimo. Después del examen preliminar de los paramédicos no habría ninguna lesión mayor, pero sobre todas las cosas por estar con el ánimo de levantarte y acompañarnos también en esta ceremonia. Camila, muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Soy una guerrera, entonces estoy acostumbrada a las caídas en el campo de batalla como deportista. Igual las caídas son parte del juego y en la vida hay caídas y lo importante es levantarse. Así que voy a seguir con todo y a entrenar más. Creo que se vio brígido, pero soy resistente. Así que con aguante voy a seguir a darle a la competencia. Muchas gracias, Camila, por estar con nosotros. Decíamos que esta competencia deja varias definiciones. Entre ellas, la sirvienta que haya obtenido una mejor posición puede intercambiar rol con alguna de las señoras que haya tenido un menor desempeño. En este caso, Oriana, tú hoy tienes ese privilegio. Felicitaciones. Gracias. Está muy bien. Propongo. A ver, ¿puedo cambiarlo con gala? Es que así me evito también pleitos varios. ¿Para qué estar con gente con la que sé que no voy a encontrarme a gusto? No se puede, Oriana. Básicamente porque es una regla. No solo tienen la obligación, sino también la posibilidad de disfrutar de los beneficios de las señoras. Es por eso que vas a cambiar entonces roles con Blue Mary. Por lo tanto, vas a ser servida por Claudio. ¿Ok? Ok. Y Blue Mary deberás servir a Fallon. Ningún problema. La voy a atender como una reina que es y se merece. Bueno, la felicito por la actitud. Obviamente hay privilegios, pero también son las reglas para ir cumpliendo dentro de nuestro programa. Bueno, fue una competencia muy dura y recuerden que siempre van a ser un poco más difícil y con más vértigo porque seguimos avanzando en esto que se llama ganar o servir. Por ahora, señoritas, es todo. Muchas gracias. Pueden volver a la casona. Muy amables. Gracias. Antes que todo, me encantaría votar por la Camila porque me encantaría que se alargara porque para mí es la única que está dividiendo el grupo. Segundo, la persona que voy a votar. ¿Pero y por qué no me vota a mí? No, porque no te quiero dar un poquitito de pantalla. Voy a votar por esta persona porque creo que necesito un descanso, creo que no está estando en las actividades, está un poco fuera de foco y por eso mi nominado es Coca. Con respecto a mi equipo, obviamente no iba a resultar bien una estrategia si yo veía que la división venía desde el comienzo, desde que se eligió a Coca como capitán. Luis se opuso a esto y eso nos ha mantenido súper separados, no sé, con opiniones que chocan. Él no está de acuerdo con la capitanía de Coca y nosotras sí. Entonces, obviamente se dividió el grupo y también obviamente Botota porque Botota le dice capitán del día uno a Luis pero se quedó pega en el otro reality. Y claro, a ella le favorece a alguien fuerte que la lleve porque si no ella es tan débil que quedaría atrás. Por eso siempre le chupa las medias a los más fuertes como para mantenerse en el reality porque sola no podría si es de competencia física. Así que a la hora de tomar una estrategia, sabiendo que venía a la asamblea, pude confirmar todo lo que pensaba, de que el grupo estaba dividido y de que unos no iban a, que no íbamos a poder llegar a acuerdo porque ya estaba dividido. Entonces cuando quisimos hacer estrategia con Coca, Fallon y Blumeri, coincidimos perfecto porque pensábamos en algo para el grupo, pero nos dimos cuenta de que Botota, Luis y en este caso Daniela que se nos suma y Ray, están jugando otro juego que no es a conveniencia del grupo entero. O sea, o nos unimos o nos separamos y ahora estamos bien divididos en verdad. En una competencia como esta, día tras día hay que tomar importantísimas decisiones, pero sin lugar a dudas la decisión más importante de esta semana ocurrirá a continuación. Sean todos bienvenidos a la primera gran asamblea de ganar o servir de vuelta al pasado. En esta oportunidad cada uno de los participantes del equipo resistencia y del equipo soberano dirá a viva voz quien desea sea el próximo nominado o sea eventualmente el próximo eliminado de esta competencia. Lo que ocurra en esta asamblea es trascendental para la continuidad de esta competencia extrema. Muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Carlita. Las cosas están así. Primero, quedaste nominado Botota lamentablemente luego de perder la competencia individual masculina. En el caso de riesgo también ya está Raimundo tras ser nominado luego del círculo de fuego. Pero también Mariela está en riesgo debido a que perdió la competencia individual femenina. Lo que va a ocurrir esta noche es que gracias a la votación de ustedes vamos a ver quién será el cuarto nominado de esta semana. Como ya lo saben, nadie podrá votar por los nominados quienes ya se encuentran en la zona de riesgo. Tampoco podrán hacerlo por Fran, Daniela y Pangal quienes se encuentran inmunes en este momento. Dicho todo esto, vuelvo a recordarles que el resto todos se encuentran en riesgo esta noche. Antes de aquello, vamos a conversar con ustedes, participantes. Botota, tenías mucha rabia. Estabas muy frustrado luego de perder la competencia. Te estarías hasta esta noche enfrentando por un lado a Raimundo y por otro lado a Mariela. Pensando en eso, ¿cuál es el resultado que te favorecería a ti? Buenas noches, Carlita, Sergio. Para mí todos son muy fuertes, pero si me dieran a elegir, obvio que me gustaría ir con una persona débil del otro grupo y sería directamente poeta. Me frustro mucho cuando pierdo y puedo pegarle algo como pasó en este caso, lloro mucho. Nadie sabe lo que puede pasar, o sea... Puede caer cualquiera, exactamente. Cualquiera pudiese entrar en la zona de riesgo, incluso después de haber tenido una gran participación en las competencias. Claro. Uno puede ser nominado por su capitán para estar en la zona de riesgo. Es el caso de Raimundo. Muy buenas noches. Entraste, goleaste, pero rápidamente estás en una zona de riesgo. Más encima, en estas últimas horas has generado un vínculo muy especial con alguna de tus compañeras. ¿Te imaginas tan rápidamente fuera de ganar o servir? Bueno, fui nominado no por una falta mía, sino que por lo que tocó, por una competencia que también se comentó harto que fue súper injusta. Pero lo que me tocó aceptar, no me voy a ir, sea con sea con quien tenga que competir. Voy a darlo todo, así que estoy con toda la tranquilidad y también estoy empezándolo súper bien y comenzando nueva aventura acá adentro. Así que quiero mantenerme la mayor cantidad de tiempo posible acá adentro. Gracias, Raimundo. Bueno, Mariela, fuiste la última de compañeras mujeres y efectivamente tuviste mucha distancia. De los nominados, ¿tú dirías que eres la más débil? ¿Te consideras así? Todas las veces que se me ha considerado la más débil en diferentes ámbitos, mis adversarios se han equivocado. Hoy día estoy llena de valor y llena de valentía para poder enfrentar cualquier escenario, cualquiera de mis compañeros que resulte ser con quien yo tenga que enfrentarme en el día del duelo. Es un rival digno y yo voy a dar lo mejor de mí para poder quedarme en esta competencia. Pero a la hora de ir a la arena de duelo, ¿quién te favorecería más? Con la persona que tuve más cercanía en cuanto a la competencia, en llegar más tarde, fue Blumery. Y en la competencia anterior también estuvimos muy parejas. Creo que podría ser una rival más o menos más acorde a mis características. Aunque yo sé que ella es una persona que sí ha tenido relación con el deporte y con el entrenamiento. Bueno, vamos a ver qué pasa, Mariela. Nadie sabe lo que puede ocurrir. Muchas gracias. Para que pasen cosas hay que tomar decisiones y muchas veces estas decisiones tienen que ver por la energía grupal, por el trabajo en equipo, por la coordinación entre las partes. Y en eso los capitanes tienen un rol fundamental. Muy buenas noches, Pangal. Segunda semana, segunda eliminación formal. Vamos a conocer al tercer eliminado de esta competencia dentro de las próximas horas. ¿Han hecho algún tipo de estrategia como equipo pensando en el bienestar de tus compañeros? Sí, hemos hablado como equipo. Y tenemos la única misión de nosotros que es destruir al otro equipo para seguir avanzando. O sea, vamos a ir con todo como equipo, nos escuchamos hartos, hablamos hartos y tenemos nuestros planes, nuestras estrategias. ¿Es una decisión compartida? ¿Ha costado ponerse de acuerdo o están todos más o menos en la misma sintonía? Aquí en el fondo uno propone, se habla y después ellos verán por quién votan. No soy tan radicalmente de decirle por quién ellos tienen que votar. Bien, muchas gracias, Pangal, muy amable. Coca, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlita, Sergio. Ustedes como equipo lograron conversar, se han puesto de acuerdo. ¿Tienen algún camino, alguna estrategia en esta ocasión? Yo creo que esa es la gran diferencia que existe con nuestro equipo rival. La lucha de poderes o del cuestionamiento hacia un capitán ha hecho que se pierda la unidad. Se quiso pelearse como un gallito quien llevaba el liderazgo al equipo. Y eso creo que sin duda alguna pasó a factura y nos tiene en esta situación. Porque de haber ido en bloque, haber ido como equipo, solamente fuimos cuatro personas los que estábamos en una estrategia. Las otras personas no se quisieron sumar. Solamente por una lucha de egos. Hoy el equipo está fragmentado, está dividido y lo que tú dices muy claramente, eso debilita, ¿verdad? A la hora de tomar decisiones. ¿Tú crees que estás en riesgo esta noche? Absolutamente. Si yo soy un buen estratega, como lo dice el capitán de enfrente, creo que deberían votar por uno de los fuertes para poder debilitar al equipo. No es consecuente. ¿Qué es consecuente tú? Te escuchamos, Luis. ¿Qué tienes para acotar con Rubén? Es que no es consecuente lo que está diciendo Coca, porque si no, no estaría nominado Ray si fuese por eso. El mejor, o sea, de uno de los mejores que tenemos, acaba de llegar, está con toda la gana de comerse del mundo y lo nominamos por recién llegado. Entonces no podemos decir que vamos a ir a matar al más fuerte de allá si no estamos matando al más fuerte de acá. Yo lo encuentro muy inconsecuente de estrategia y bueno, yo voy a nominar a favor de mí, porque acá llegamos solos y nos vamos solos. Pero claramente dependemos del equipo para seguir avanzando. Y si la estrategia es mala, lamentablemente no vamos a avanzar y me voy a ir para mi casa como no vamos a ir todos. ¿Tú ves este quiebre? Exactamente. ¿Sientes que el equipo en eso se debilita, Luis? Sí, muchísimo. ¿Crees que eso se puede mejorar? Sí, claro. ¿Cuál sería la posibilidad factible para que eso no ocurriera, que se debiliten? Pensar en el bienestar de todos. Ah, está ahí diciendo que tú vas a ver por ti. Yo no tendría un capitán que eso lo ve individualmente por él. Llegamos solos y nos vamos solos. No dije que iba a ver por mí. Muchas gracias. Y vos cuando Coca estaba compitiendo, fuiste la primera a decirle dale un descanso a Coca, entonces no sé qué va a decir. Eso es inconsecuencia. Disculpame. Les agradezco los comentarios a Luis y como no también a Camila. Gracias, capitán. Comenzamos a recoger las impresiones de cada uno de ustedes. Les recuerdo, acá lo que es votado es el compañero que ustedes esperan abandone esta competencia. Iniciamos esto a través de la voz de Luis. Coca. Desde que se fue el Gonza te vi muy debilitado, te vi muy cambiado. No sos la misma persona de que llegaste. Perdido. Te vi una muy mala estrategia en nominar a Ray y no por defender a Ray en este caso, sino por defender al equipo. Entonces por mala estrategia, por mala capitanía, te tengo que nominar. Yo creo que solo tú tienes que reconocer que desde un principio que hiciste la capitanía... También. Yo lo reconozco. Y eso en definitiva hace que el quiebre del equipo se note. Lo que yo sí sé, que no le tengo miedo a nadie y que sin duda alguna, si me toca estar ahí en la arena, me iré o me quedaré porque voy a luchar y soy luchador siempre. Lo único que te pido es que ese respeto, quien sea el capitán próximamente, si es que me quedo, seguiré siendo yo. Y si no, yo creo que no vas a ser. Eso lo tengo claro. Lamentablemente necesito un capitán fuerte, con mucha garra y hoy no lo tengo. La garra siempre la he tenido, Mateucho. Ojalá no la pierda. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Coca. Pasa adelante a decir a viva vos su voto, Fran. Mi voto es para Coca. Denomino esta noche porque quiero desestabilizar a tu equipo. Creo que tú haces la unión en tu equipo, nadie más que tú. Así que creo que ponerte en riesgo nos va a beneficiar mucho como equipo. Eso me da la seguridad de que soy el estratega del equipo y ustedes me consideran muy fuerte. Solamente pido que no le impongan nada porque en realidad creo que más adelante se darán cuenta que están en una lecha solitaria. En el primer recuento, Coca tiene dos votos. Continuamos con la decisión en esta gran asamblea con la voz de Camila. A los débiles se le suman a la estrategia. Y a este se le hace el culo de ir para el campo de batalla si viene a competir. Mi nominado es Austin. No tengo nada contra ti, pero si quiero ver un duelo, quiero ver un duelo de hombres de verdad, que lo van a dar todo ahí en el campo de batalla. Por eso te elijo a ti, para que quizás llegues con Ray a competir y estaría bueno. Queriendo que te quedes tú, obviamente, pero no quiero que Coca vaya a competir, porque es mi líder. A mí me parece perfecto. Cada vez que me pongo más incómodo, por lo mejor. Así que, gracias. Gracias a ambos. Es el turno de Botota, por favor. Adelante. No fue un bloque de votos, sí. No tuvimos la organización de otro lado. Primero, antes que todo, me encantaría votar por la Camila, porque me encantaría que se alargara, porque para mí es la única que está dividiendo el grupo. Segundo, la persona que voy a votar. ¿Pero y por qué no me vota a mí? No, porque no te quiero dar un poquitito de pantalla. Voy a votar por esta persona porque creo que necesito un descanso. Creo que no está estando en las actividades, está un poco fuera de foco y por eso mi nominado es Coca. A todos se les hace el culo acá. Coca, yo te voto porque quiero que Luis sea mi capitán. Creo que estás un poquitito, no un poquitito, estás súper al debe. Perdimos como equipo cuando fue el círculo de fuego. Nominaste a la persona más fuerte, no una buena estrategia. Y si dice la Camila que se quiere ver una real competencia de hombres, creo que tú eres la persona correcta y que puedes demostrarnos que sí eres un líder para nosotros en la zona de juegos. Botota, ¿sólo también te voy a decir que no te dejes influenciar? Yo no me estoy dejando influenciar por nadie, Coca. Yo te lo estoy diciendo y yo lo dije de un principio. Yo fui la primera persona que dije que tú fueras el líder. Pero lamentablemente te estás dejando envenenar por otras personas. Y ahora estoy siendo la primera persona en decir que si quieres demostrar que eres un verdadero líder, lo hagas allá en la zona de eliminación, tal como quiero ver a la señorita Camila y vayan a duelo. No te preocupes, Botota, que así va a ser. Solamente decirte que como fuiste tú la primera en decirme que aceptabas que yo fuera el líder, vivir no tan solo en el campo de juegos, sino que también afuera. Y eso es la unión para el grupo. Eres muy cínico, José Miguel. En un nuevo recuento, Austin tiene un voto, Coca tiene tres votos. Escuchamos a Claudio. Falso. Se sabe. Todo Chile sabe. Si por la plata te va a dar felicidad y tranquilidad. Mucho, mucho, mucho. Coca. Coca. Eres la persona más inteligente, el más estratega de tu grupo, que tiene mucha experiencia, uno de los rivales más difíciles de vencer. Y existe la posibilidad de que te vayas a duelo con un buen competidor. Y para nosotros sería muy bueno que tú ya no estés liderando ese equipo, porque quedaría totalmente quebrado. Y que tú te puedas ir a la casa y así yo no corro riesgo de ser eliminado por ti. Qué honor siento que tu equipo me haga sentir que soy uno de los fuertes y el mejor estratega. Porque eso, sin duda alguna, es el temor que impongo ahí, que algunos de mis compañeros no lo entienden. Pero allá, en la cancha donde se ven los gallos, digo, verán el verdadero, Coca. Gracias, Coca. Gracias, Claudio. Es justamente Coca quien ahora entrega su voto. Por favor, Coca. Mi nominado es Astin, o Justin, como le digo yo, cariñosamente. Tú sabes que yo te considero un tipo bastante fuerte. Yo al poeta no le voy a votar porque creo que le hacen bien a la casa. Y a Claudio yo no le voy a votar porque creo que Claudio fue la semana anterior, en la primera eliminación. Tienes muchas ganas de quedarse y a ti te ve un poco duditativo. En el sentido de ir a una competencia. Y yo pensando que podría mi equipo fragmentado y no unido, podríamos haberte votado a ti. Y eso te hubiera jugado mucho en la mente y eso me hubiera servido mucho a mí en este duelo. Acepto tu nominación. Ya lo dije antes, entre más incómodo me encuentro, mejor se me dan las cosas. Así que, como dices tú, en la cancha se ven los gallos. Muy bien, Dati. En la séptima decisión, escuchamos a... Poeta. Mi nominado es Coca. Siento que es un gigante dormido. En el versus quedó un poco al debe. Como bien dijo recién, en la cancha se ven los gallos. Quiero ver ese Coca campeón de Libertadores, como en aquel título del 91. Solamente te voy a decir algunas cosas, Poetita. Estás sacando todos tus miedos y lo estás dejando atrás. Que siga evolucionando como lo estás haciendo, para que tu estadía sea mucho más lo que acá. Muchas gracias. Pasa a continuación, Fallon, por favor. Mi nominado es Austin. Todos estamos jugando con estrategias y para mí tú eres un competidor muy fuerte. Viendo la opción de que te fueras a duelo con Raimundo, estoy segura que él te va a ganar. Y eso sería debilitar al otro equipo. No, ni de coña, tío, no te preocupes. No sé, te va a ir Austin. Solamente por eso y porque no te desiste nunca. Acepto la nominación. Gracias por tus lindas palabras. Si me toca ir a duelo, pues daré lo mejor de mí. Estoy segura que sí. Y sé que me va a ir muy bien y que voy a ganar ese triunfo. Quedó tranquilo. Gracias. En un nuevo recuento, Austin tiene tres votos. Coca tiene cinco votos. Escuchamos. En la novena decisión a Raimundo. Coca. Bueno, como tú dijiste, nos conocemos hace poco. Tú vas a ver que el capitán une a los equipos y vemos que claramente tenemos un equipo súper fragmentado en el que sale también Camila a decirte que prefiere que un participante allá se quede y no uno de nuestro equipo. Entonces tenemos un equipo totalmente derrotado en el que tú eres el capitán. Entonces siento que hay que cambiar de capitán y por eso tú eres mi nominado. Solamente te voy a decir, Raim, que si nos toca ir a duelo y no estés tan seguro a lo mejor de tus capacidades porque sin duda alguna te puedes llegar a sorprender. No tengo duda que va a estar bueno. Y así va a estar bueno. Va a estar bueno. Camila nos dijo que te querían. Sí, quiero que gane Bastín en un día. No supe desde el comienzo, no me dieron confianza. Lenguas divisorias. Sí. Lenguas divisorias. Invitamos a continuación a Blumeri. Mi nominado es Austin. Primero quiero decir que no sé si es un pro o un contra, pero soy una persona de sentimiento. No votaría Coca. Decidí votar por ti. Ha sido catalogado por la casa como un picaflor y llegó el momento de elegir tu flor. Me gustaría verte elegirla y eso es todo lo que voy a decir. Acepto la nominación. Con respecto a lo de picaflor, no lo considero así. Siempre me doy tiempo para conocer muy bien a las personas y ver con quién puedo conectar o empatizar. Y así siempre me manejé en mi vida. Solo eso. Muchas gracias. Muy amables. En el recuento de este momento, cuatro votos para Austin y Coca ya suma seis votos. Pasa adelante, Gala. Mi nominado es Coca. Esta es una decisión que hemos tomado en grupo con la intención únicamente de estar unidos hasta el final el máximo tiempo posible. Considero que eres un rival muy fuerte. Por esa razón, creo que es una buena idea que vayas al vuelo con Ray porque si tú te vas, nosotros ganamos. Claramente su capitán ideó y caminó a una buena nominación para elegir al real más fuerte. Eso me deja muy contento porque quiere ser capitán en este equipo fragmentado y no unido y no lo consideran tan fuerte. Muchas gracias. Siete votos para Coca, cuatro votos para Austin. Escuchamos la voz de Oriana. Bueno, antes que nada, independientemente de que existan estrategias, yo no puedo votar una persona que me cae bien. Si no, me sentiría fatal conmigo misma. No voy a votar por Coca porque sería ser incoherente y es algo que realmente no me describe como persona. En este caso, voy a votar por alguien con el que no tengo ningún tipo de relación. Cuatro votos para Austin, ocho votos para Coca. Continuamos con la decisión de Mariela. Mi nominada es Camila. Camila, considero que eres una persona maquiavélica, dañina, tóxica, una muy mala persona, una persona que hace de manzana podría en este lugar. Creo que eres cínica, asolapada y además ordinaria. Por esa razón, te nomino y me gustaría decirte que si sigues sembrando las carencias que estás sembrando hasta ahora, vas a seguir cosechando lo que has cosechado hasta ahora. Nada. Camila, disculpa que te interrumpa. ¿No tienes nada que decir? No. ¿No fue poco lo que te dijo Mariela la nominación? Sí, pero viniendo de ella no me va. Continuamos entonces. Vamos a conocer ahora la decisión de Daniela. Por favor, Daniela, adelante. Mi nominada es Coca. Tampoco creo que era sorpresa porque te lo dije en la mañana que necesitabas mojarte un poquito más como capital y tampoco voy a votar por personas que tengo mucha afinidad, o sea, más afinidad. Eso. ¿Llegaste recién? Sí. Empezaste a conocer recién el juego. No te preocupes, no te voy a decir nada porque llegaste recién. Gracias. Un voto para Camila, un voto para Blumeri, cuatro votos para Austin, nueve votos para Coca. Y cerramos esta votación con el voto de Pangal. Al parecer vamos en muy buen camino, ya yo creo que los tenemos totalmente destruidos, están separados completamente, ideal para nosotros lo mejor que Matouchi sea el capitán porque ahí vamos directo a la final. Y yo sé que era el Pilar central, que era el Kunic y ahora te vais tú, se quedan sin equipo. Me falta el duelo, todavía no me echen porque puedo seguir, puedo seguir liderando el grupo absolutamente a lo mejor fragmentado, pero daremos la lucha como siempre la hemos hecho. Así que no hay que darse todavía por ganador porque si sigo la cosa se va a poner bastante dura ahí. Muchas gracias, Pangal. Gracias, Coca. En esta primera gran asamblea el voto de ustedes ha tomado fuerza y por su voto, esta noche, como cuarto nominado, poniendo en riesgo su continuidad en ganar o servir Coca. Quedas en riesgo y comienzas a transitar camino al duelo de eliminación. Empieza el juego, empieza el juego para el capitán del equipo de resistencia, tendrá que medirse, aún no sabemos de qué manera vamos a reencontrarnos, pero por lo pronto se encuentran en riesgo Botota. ¡Gracias! ¡Gracias!